Cordial saludo, en este podcast vamos a realizar la lectura del libro Homenaje a Bukowski, Muñeca Inflable. En la descripción del video pondremos un link donde podrás conseguir el libro tanto en formato digital como en formato de papel. Recuerda suscribirte al canal y apoyarnos con tu like. Mil gracias. Empezamos. Poema 1 Salgo del hipódromo con 989 dólares, después de haber llegado con 100, y al caer la tarde me veo solo, como un maniático, envuelto por la tristeza del aire y la soledad del aire y el vacío loco del aire y la suavidad de un trago, y nada importa. El viento nocturno entra al coche por la ventana como un alma rasgada, como si el oxígeno se desangrara en mi rostro. Pienso que ganar es de lo más chocante y vulgar cuando ganas todos los días. Sin embargo, es mejor ganar que perder, y es mejor follarte una tía que masturbarte en soledad. Perder te obliga a trabajar para otro, ocho malditas horas, más el tiempo que tardas comiendo, más el tiempo que tardas cagando, más el tiempo que tardas vistiéndote, más el tiempo que tardas follando, más el tiempo que tardas en el coche, rumbo al trabajo, más el tiempo que tardas pagando facturas. Pero si apuestas y ganas, te puedes quedar en casa, sin pedir permiso para mear. Te quedas en casa rascándote el culo, o bebiendo, o cosas así, y nadie te estropea la bebida. Y si quieres, puedes ir al hipódromo, y salir galopando en un buen fajo de dólares. Y nada importa, y nada importa. Poema 2 Bien, he ganado, y me he rascado el culo, y he bebido, y he ido a mear, sin pedir permiso a un jefe, y he ido al hipódromo, y he bebido más, y nada importa. Avanzo por una avenida de Los Ángeles, sintiendo la música de Chopin en las venas, y buscando meterme en un asunto mejor que el tema solicitado por mi editor, la soledad de los escritores. Entonces, el hombre con alas que me habita, dice, al diablo, al diablo mi editor, y al diablo la soledad, y al diablo el diablo, y al diablo los escritores, y al diablo linda, mi mujer, que se quedará en casa, sola, si no consigue quien se la folle. En cada curva enciendo un cigarro y bebo whisky, mientras escupo aros de humo, que se pierden en la velocidad del aire. Beber y conducir y fumar, y follar y apostar, son como un trozo de poesía. La poesía es como el filo de un cuchillo ensangrentado de luz, con el que puedes romper el mundo. Poema 3 El cartero que fui, ahora chupa whisky a su antojo, y escribe cartas de estiércol, con las que sobrevive y apuesta. Soy una carta de licor al volante, en la cabina de un coche, parezco una carta trastornada, una carta de letra borracha, y escupida, por la saliva de Dios. Y nada importa, aparece en la avenida una señal que prohíbe sobreplazar los 80 kilómetros por hora, y acelero hasta los 120 kilómetros, al mismo tiempo que chupo un trago de whisky, después de escupir el humo del cigarro, y nada importa. Las farolas al lado y lado de la serpenteante avenida, parecen estrellas artificiales que baboseo a la velocidad del aire. Conduzco a 120 la hora, hasta llegar a un bar. Un bar que cualquier ciudadano norteamericano tildaría como un bar de mala muerte. Aunque en verdad, aunque en verdad, debo confesar que la muerte no tiene nada de malo, y que pocos están vivos, de verdad vivos, y que los bares de mala muerte son lugares de buena vida. Los bares son el vergel de los hombres perdidos, y nada importa, y nada importa. Poema 4 Los bares son un paraíso, la cura contra los paraísos perdidos del amor, y el sexo es Dios, y el vino es Dios, y el dinero es Dios, y nada importa. Los bares son trozos de paraísos caídos en la tierra. Bebes, follas, y te quedas sin dinero. Pero sabes que le has dado de comer a una buena puta, y eso, te satisface. Algunas veces, boxeas con algún borracho, y rompes el mundo, con un buen golpe de gancho, y nada importa. Y al siguiente día despiertas con la cabeza, dando vueltas, y sin dinero en tu bolsa. Pero bebes de nuevo, y nada importa. Porque sabes que puedes escupirte unos buenos poemas, con los que te pueden pagar, una buena bolsa de dólares. Para pagar el whisky, para comprar unas putas, para comprar cigarros, para ir de compras, o ir al hipódromo, y traer el dinero de vuelta, y nada importa. Nada importa. A un viejo poeta, al que ya nada le importa, ¿qué le puede importar? Pues me importa follar, y me importa beber, y me importa escupir unas buenas líneas. Pero si no follo, ni bebo, ni viene un buen poema, pues no importa. Nada importa. Poema 5 Así que me detengo, en la avenida de un viejo bar, y aparco el coche. Aún estoy sobrio, y bebo un trago, y enciendo un cigarro más. Y puedo sentir todos los ojos de la noche, mirándome, cerrar la puerta del infinito. Camino un tramo, y arribo al bar. Fumo, no hay chicas, fumo, en el umbral de la puerta, como de costumbre, percibo un aire de soledad. El lugar está desierto, pero cuando avanzo, veo que en nuestra mesa de siempre, hay una vela encendida. Me acerco, y veo allí a Peter, bebiendo un trago, con Noam. Peter, escribe poesía bastante mala, y admira a Allen Hinsberg. Y Noam, garrapatea poesía mucho más mala, y venera a Rambaud. Me hago con ellos, a la mesa, y me reciben con un trago, que hace fuego en mi garganta. ¡Bienvenido, Henry! Hijo de puta. Poema 6 Peter es un viejo como yo, y quiere saber qué opino de Allen Hinsberg. Le aclaro que el bribón no ha escrito nada más que el aullido, y en el resto de sus libros, se me antoja un monigote. Noam es un tío de unos 30 años, y me pregunta sobre la obra de Rambaud, y le aclaro que el tío es un hijo de puta para escribir. Pero le dejo claro que su mito es más grande que su obra. Ambos me preguntan por un tal Bukowski, un tal Bribón, un tal Bufón, y les digo que el tío es un borracho de mierda, que dice las cosas como son, que dice lo que en verdad siente, y pocos lo logran, pero nada importa. Poema 7 Peter se lamenta de su mujer, dice que le pone cuernos, y le aconsejo pegarla, y abandonarla. Noam está molesto y harto en su empleo de mierda, en la oficina, y le sugiero que renuncie. ¡Eh, Noam! No trabajes más, Bribón, pedazo de puto, renuncia ahora mismo a ese empleo. La oficina es una carrera de ratas. Quieren hacerse ricos a costa tuya. Quieren que seas un sumiso. Quieren que vivas cagado de miedo. Deja ya esa maldita oficina, y dedícate a vivir. Dedícate a escribir. Dedícate a follar. Dedícate a lo libre. Aún estás joven. Noam me dice que le encantaría botar su trabajo a la mierda, pero teme no tener con qué comer, y Peter cree lo mismo. Pero yo no me detengo. Y... Noam... Noam... No trabajes más, Bribón, pedazo de puto. Renuncia de una buena vez, y encuentra tus alas. Y deja que te eleven, y no temas. El maldito camino te dará las llaves de lo que buscas. Pero en esa denigrada oficina, van a acabar con lo poco que quedan de tus alas. Deja la jaula, y enfrenta la furia del viento. Y vuela... Ahora mismo, pedazo de puto, mi hermano. Poema 8 Puedes ser algo más que tripas y mierda y material pegajoso. Sé tú. Deja la maldita oficina. Eh, Noam. Sé libre. Resucita. Afila tus alas. Salta al abismo. Toca los senos de la vida. Rompe tus cadenas. Son falsas. Levántate y anda. Bribón. Besa el sexo vago de las prohibiciones. Prueba. Intenta. Equivócate. Besa los labios goteantes del vértigo. Besa los rostros de la luz. Desafía el mundo. Deja de ser sombra o fantasma. Ponle minifalda a la noche. Desnúdate de cuerpo y alma. Vive de verdad. Revela tu luz. Ábrete de par en par. Y folla con la eternidad. Vuelve a la vida. Vuelve a ti. Suelta tus alas. Y élévate. Poema 9 La mesera llega. Con tres copas de whisky. Y mientras se aleja, le miro sus dos nalgas, que parecen dos mundos, dos paraísos, dos vuelos, dos botellas de whisky, dos diosas ebrias, dos pedazos de infinito, dos regalos de la lujuria. Sus nalgas. Peter y Noam me miran y les confieso que con ese par de nalgas se puede uno hacer una rusa. Es cierto que nada importa, pero este par de nalgas es cierto que importan. Enseguida chocamos las copas. Salud. Poema 10 Noam me pregunta por Linda y le digo que me fastidia, que se tira una millonada en la tienda en meras banalidades, que se tira otros tíos, que se tira pedos y que prefiero el hipódromo o masturbarme en el cuarto de baño con un cigarro y una copa de whisky antes que sus caprichos de mujer en proceso de menopausia acaben conmigo. Poema 11 Quiero preguntarle a Peter ¿A dónde han ido las chicas? ¿Por qué el bar está solo? ¿Cómo podemos estar en un bar sin mujeres? Así que Noam cuenta en susurros que han entrado en riña unas noches antes las chicas que han asesinado dos putas que ha muerto un cliente que han cerrado el bar que lo han vuelto a abrir pero que nadie quiere estar allí en un bar de mala muerte salvo nosotros los hermanos del vino los dioses borrachos los hijos bastardos de la poesía Poema 12 Me gustan las chicas de los bares son como almas libres amo sus cuerpos desesperados sus labios rojos de tinta sus cabellos como relámpagos en la piel negra del tiempo su locura incandescente su horrible soledad temblorosa sus manos con uñas como puñales sus espejos sin futuro y sin presente sus brazos como huracanes y sus senos perfumados de cigarro perfumados de dolor perfumados de alas perfumados de semen y perfumados de noche en fin me gustan me fascinan las chicas de los bares Poema 13 me gusta ser escritor maldito prohibido borracho sin principio sin fin sin destino loco verás herido me gusta ser bukowski un hombre espontáneo a la medianoche sobre todo porque tengo el deleite de observar esta mesera que se acerca de nuevo esta hermosa mesera que tiene un par de tetas como dos mundos con un par de nalgas que besaría y tornearía hasta con la lengua me gusta ser novio de putas lector de libros prohibidos blasfemo en los ángeles amigo de perdedores Poema 14 mientras Peter bebe el trago de un sorbo enciendo un cigarro que simula una estrella quemándose en mis manos como un corazón en llamas como mi corazón todo de cenizas Poema 15 la mesera vuelve con más whisky y Noam quiere saber si creo en el amor que si creo en el amor creo en las putas le digo creo en las putas Poema 16 al parecer a Peter no le basta con mi respuesta y me pregunta alguna estupidez más sobre el corazón así que bebo un trago de whisky y lo saco de dudas ah el corazón Peter el corazón viejo manicomio del hombre ya no creo en sus latidos Poema 17 de mis páginas escritas solo quedan unas pocas locas líneas las más locas de todas las mujeres que amé no me queda más que un empecinado olor a cabello cabello sucio de putas de todos los sueños que tuve y anduve buscando no me queda más que un polvoriento recuerdo un sucio recuerdo de todos los caminos que bebí solo me queda un paso lento y cansado ya casi muerto un caminar un caminar ebrio de todos los dioses que amé y busqué me queda el silencio un silencio hueco de todas las noches de bares solo tengo una copa vacía una copa de amargura de todas las máscaras que usé tengo apenas un antifaz viejo el antifaz viejo de un viejo maldito y todo lo que viví todo 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 lentamente se lo lleva cada día el viento poema 18 el humo del cigarro sale de mi boca como una nube blanca cuando rompo el silencio para decirle a peter un hombre como yo ya no cree en el amor acaso no sabes peter que cambié el amor por las orgías poema 19 salimos del bar como tres hijos del demonio y apuramos la última copa de whisky noam se despide y se aleja caminando por la avenida hasta quedar hecho un punto casi invisible en la noche peter me lleva hasta el baúl de su auto y me dice que tiene algo algo para mí te lo digo de veras henry te va a encantar peter abre el baúl de su auto y extrae una puta caja de colores es para ti henry es una muñeca inflable tiene un polvo magnífico miro a peter con algo de sarna y le pido que se lleve esa puta caja de colores con esa puta muñeca inflable llévate esa puta muñeca peter llévate esa puta muñeca poema 20 peter intenta persuadirme para que lleve la muñeca inflable conmigo nene alguna vez te has cogido una muñeca inflable nene las muñecas inflables son un polvo del demonio nene estas mujercitas no dan alboroto como cualquier tía nene un hombre como tú debería experimentar con estas mujercitas de caucho así que me quedo observando a peter y pienso que en verdad nada importa y pienso que valdría la pena tener sexo con una mujercita de caucho y le digo está bien bribón dame esa puta caja y ponla en el baúl de mi auto será el próximo tema de mi poesía le diré a mi editor que he decidido cambiar el tema de la soledad de los escritores por el tema de una muñeca inflable poema 21 me despido de peter y me interno en la cabina del auto con un puro humeante en la boca mientras enciendo el motor del coche peter se acerca a la ventana y me dice que espera que me la lleve estupendamente bien con la muñeca me golpea amistoso en el hombro y me dice hey Chinaski cuídala cuida esa muñeca su nombre es Melanie poema 22 arranco el auto y empiezo a quebrear las curvas de la avenida fumando y bebiendo a intervalos mientras le grito a los ángeles que soy un viejo maldito que conduzco ebrio que nada importa y que llevo conmigo una nueva tía cuyo nombre es Melanie poema 23 al llegar al departamento encuentro a Linda en la cama sin ropa y bebiendo agua quiero besarla y tocarla y escupirle un beso con sabor a whisky en su sexo pero Linda tiene dolor de cabeza y todo le importa le importa el desorden de casa le importa que mire otras tías le importa cuánto dinero traigo a casa le importa si meo fuera del retrete le importa si seno como una bestia le importa estar viviendo con un borracho le importa ir de compras y llenar el vestidor de zapatos que nunca usa pero no le importa que traigo esta noche que traigo al interior de una caja de colores acaso traigo una muñeca inflable poema 24 voy al congelador por una botella más y al regresar a la cama encuentro a Linda durmiendo como una ganza así que decido ir a la bañera con la botella y la caja de colores me quito la ropa lanzando cada prenda al demonio y fumando un puro porque nada importa me miro al espejo y me reconozco frágil pero altivo como un dios desnudo desnudo parezco un simio lleno de pelos al que no le importa más que un poco de placer un poco de semen un poco de whisky un poco de tensión un poco de lujuria y mirarme desnudo y ebrio ante un espejo siempre me ha hecho pensar en la muerte la muerte esa muñeca que se los cogí a todos poema 25 desnudo y ebrio le hablo a la muerte ven muerte cuando quieras como quieras acá la diosa eres tú muñeca ven vestida de blanco vestida de negro vestida de rojo vestida de azul acá te estaré esperando fumando un cigarro desnudo y con la polla y con la polla dura ven como una puñalada como un disparo como una bomba atómica como un terremoto como un infarto o como una puta enfermedad muchacha profana y loca vulnera mi carne que está viva ven cuando quieras sin prisa sin afán pues nada importa niña misteriosa de ojos de luz ven pero ven en minifalda muñeca puta mía y no mía ven con zapatos de alto tacón te estaré esperando ebrio ven niña puta reinita de la noche pero ven en minifalda sin calzones y con una buena onza de whisky en tu lengua de cristal quizá el día que vengas lleve conmigo un buen fajo de dólares para pagarte la mesa en los bares del infierno poema 26 desnudo y ebrio sigo ante el espejo pensando que mientras fumo los hospitales se revientan las cárceles se revientan los manicomios se revientan la mentira nos revienta los policías revientan las calles las leyes y los impuestos te revientan los infelices trabajan ocho horas y el mundo parece un cementerio que revienta de gente que vegeta y no se atreve a vivir ni a cambiar su maldito manicomio de mierda pero nada importa cuando tienes una botella llena y hay más en el congelador y estás desnudo en tu bañera y sabes que eres un viejo holgazán dispuesto a tener una primera vez con una muñeca una puta muñeca inflable poema 27 desnudo y ebrio conecto la muñeca a la cámara de inflar y en un par de minutos tengo frente a mí a Melanie tiene un par de tetas que se ven exquisitas la doy una vuelta y le cojo su par de nalgas que reverberan como dos mundos su cabello es fino y en su boca roja mi polla entraría como un huracán Melanie tiene ojos verdes y pestañas perfectas y su piel de caucho semeja a la de una diosa sus dos brazos largos son suaves como pétalos de rosa y su humanidad artificial inspira una fiesta de semen en medio de la noche poema 28 amiga le digo mientras la cojo de la mano de pasta soy Henry Chinaski un viejo desecho y sin ley un chico malo un escritor de porquerías un poeta ebrio y esta noche quiero ser tu objeto sexual poema 28 amiga estoy desnudo como tú y como tú estoy diseñado para coger tu nombre es Melanie y mi nombre es adicto a tu caucho soy una máquina de coger soy una máquina de escribir y debes saber que hay poemas de poemas unos que se extraen de la sangre otros que se encuentran en la calle otros que emergen de tu copa de whisky otros que nacen en el sexo de la noche otros que vienen de las tetas de la vida y saltan a tu lengua como un trago otros que se exhuman de la piedra de la locura otros que se elevan como aves del papel del aire otros poemas que los rescatas con tus manos del fuego y otros poemas como este que parecen una flor de polvo en el clítoris de una muñeca inflable llena de licor y viva viva poema 30 melanie soy un poeta viejo y cansado amiga estoy desnudo y solo quiero tocar tu culo de caucho y tener un poco de placer y hablar contigo y decirte que nada importa porque debes saber que nada importa a excepción del sexo el dinero y la noche melanie las palabras son heridas o mujeres borrachas o pedazos de cielo la palabra es mi sombra la palabra es mi destino la palabra es mi silencio la palabra es mi horca y antes de ir a dormir quiero penetrarte y poner un poco de semen en tu boca y en tus tetas poema 31 empiezo a tocar a melanie como un viejo indecente y la polla se me pone dura como un plátano ella me escucha desvariar y yo me deslizo luego hasta el ropero de linda y vuelvo a la bañera con un sombrero y una minifalda que acomodo en su cuerpo de caucho entonces melanie me mira fijo con sus ojos artificiales y me siento tan cerca del amor tan cerca de la muerte tan cerca de la ebriedad tan cerca de la vida poema 32 sigo desnudo frente a melanie y le digo amiga muñeca dime seres o en seres que somos somos un pedazo de carne y hueso estamos vivos de verdad o vamos como maniquíes reptando por el mundo amiga creo que somos colillas que el tiempo fuma como un maniático cada día y cada noche somos como un verbo que se ha hecho adjetivo somos un desierto hecho de escorias y residuos somos lujuria y abismo un licor esnovista sé que eres solo una muñeca de caucho pero sé que me escuchas somos muñecos inflados por la mentira y por la vanidad y producimos mierda y orín nos desvistieron el amor nos hurtaron la libertad somos el rostro donde se deslizan todas las máscaras del miedo carroña de la muerte estamos ausentes somos un banco de sombra somos un desplome y nada importa los banqueros te chupan el culo y el estado te chupa el culo y las empresas te chupan el culo y las leyes te chupan el culo y todos parecen juguetes de un rey negro y borracho somos un desplome y un espejo ennegrecido somos herejes llenos de confusiones pero vestimos de muñecos con ropas de marca y algunas mujeres se inflan el culo y los senos con silicona y algunos pringados entregan su vida para pagar impuestos cada hombre parece una meretriz mirando la eternidad desde una esquina anónima del tiempo Melanie muñeca querida no puedo odiar eso solo quiero follar y recoger unos dólares para beber y tener experiencias sexuales y festejar con el capitán whisky somos infamia somos esclavos somos ridículos en conclusión no somos Melanie la muñeca me sigue mirando con sus ojos artificiales mientras escupo un poco de whisky que baja por su rostro como un montón de lágrimas borrachas poema 33 Melanie amo esta puta ciudad de los ángeles sin vestidos sin collares sin zapatos su noche es semen azul su sexo abierto siempre lleno de estrellas como una calle siempre ciega amo cuando la palabra tiene filos y corta al lector en su bonita cara dejando una herida con forma de abismo en el papel Melanie querida amo cuando el poema es un grito y más si viene de la piel o del eco de la noche amo cuando el poeta sangra su dolor y lo comparte y lo comparte en el cuerpo de otro como una herida de guerra me gusta el viento si es huracán amo el poema como una rosa sin pétalos sin olor llena de espinas me gusta cuando una flor se cierra y expira me gusta cuando la belleza mata Melanie querida me gusta la naturaleza muerta 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 como tu cuerpo de niña poema 34 amiga el sexo es la música de la noche y la noche es la música de la orgía estoy virgen de ti pero voy a meterte mi polla hasta que te salga por la boca poema 35 estoy ebrio como nunca aquí frente a Melanie escuchando las sinfonías del sexo y tocando su cuerpo y oliendo su pelo hay magia en esta muñequita me veo tan esbelto tan libre con barriga un poco demacrado pero fuerte violento ardiente despeinado despierto loco como siempre soy una serie de películas pornográficas y estoy tan asombrado de sentir tanto deseo por follar con Melanie y empiezo a besarla y le hablo Melanie tu boca es como un vino muñeca mía poema 36 ahora mi miembro está más erecto que nunca y le subo la minifalda a Melanie y la mando contra la pared y empiezo a asobarla hasta que la penetro por completo y entro en su cuerpo de muñeca de caucho de mentiras de verdad poema 37 me siento entre las garras del paraíso cuando entro y salgo en Melanie con suavidad ella dentro de mis brazos y yo dentro de sus brazos de muñeca que no se mueven pero que huelen a cierta lujuria que deja corrientes indecibles en mi cuerpo follo despacio y Melanie se sacude inmóvil como una diosa dispuesta a mis ritmos ella observa como una canción lenta o como un poema escrito en mi cuerpo desnudo poema 38 ahora llega el momento de escupir mi semen y decido hacerlo sobre sus dos pechos inmensos Melanie se ve hermosa a pesar de ser un maniquí inclino a mi princesa y me masturbo mientras la veo inmóvil y le lanzo un trago de mi semen sobre su piel artificial como si pusiera una carta de vino en el correo de la noche una carta escrita con mi cuerpo poema 39 ahora estoy tocando el pelo de Melanie su pelo brillante y suave y tengo los pantalones abajo y bebo y le hablo a mi muñeca pero de improviso entra Linda al cuarto de baño y da un grito en el cielo hey hey Hank pedazo de diablo que haces ahí con los pantalones abajo besando esa puta muñeca inflable y hablándole como un maricón me volteo enseguida y veo a Linda a mi mujer con una cara que no le he visto jamás y ella sigue con sus gritos hey Hank eres un demonio responde algo pedazo de diablo quiero responder pero pero aún no tengo respuestas y me quedo en silencio sintiéndome borracho poema 40 amanece y Linda mi mujer no está en la cama hay una nota suya en la mesa de noche dice que se ha alargado para siempre y que no quiere saber de mí nunca más dice que soy el peor de los peores y toda esa basura que dicen las chicas cuando se largan pone además una postdata donde sugiere que me case con esa puta muñeca inflable yo rompo la nota en mil trozos y pienso que al fin y al cabo todos los amores resultan mal sí resultan mal pero no importa nada importa poema 41 desnudo salgo de la cama a la cocina y preparo un sándwich y como algunas salchichas y algo de enlatados y cierro la nevera después de coger una botella de la cocina voy al baño y allí en la bañera está Melanie tendida en el piso con los ojos abiertos y la boca roja y el pelo amarillo y la minifalda de linda y a su lado el sombrero que uso la noche anterior me siento en el retrete y empiezo a hablar con ella a decirle que por su culpa me ha dejado mi mujer le digo no te puedo odiar por eso Melanie no hiciste nada fuera de lo normal fuiste creada para acompañar a los hombres poema 42 la soledad se siente en mi cuerpo y en las cosas como un silencio pasmoso mientras miro espabilado a mi muñeca mi única compañera en este vasto universo oloroso a vodka tener o no tener mujer da igual da igual estar solo me dará unas líneas para mi editor da igual da igual nada importa poema 43 ser capaz de rascarte y comer y beber un trago es suficiente esas mentes retrasadas que buscan un sentido más alto serán envenenadas con el disfraz de la nada cuando no alcancen sus metas lo mejor es que no importe tómalo con calma Hank si linda en verdad te ama regresará poema 44 la soledad se hace tan enorme que la siento como un reloj en mi corazón tic tac tic tac en lo que queda de mi corazón la soledad se vuelve papel sobre la pared papel blanco sobre el cuerpo donde nadie escribe ni siquiera Melanie que me mira en el retrete y seguro que escucha toda la bulla y la poesía muerta que surge de mí como si yo fuera un maniquí poema 45 poco importa estar sin amor y sin tu mujer en verdad no es tan perverso poco importa perder a tu mujer por haber querido experimentar con una muñeca inflable lo soportas en verdad no es tan malo lo que cuenta es mirar una muñeca en tu cuarto de baño creo que nací para eso nací para besar las rosas marchitas que vienen de los jardines de la muerte poema 46 mi muñeca inflable es una chica tranquila con un vestido limpio como el de una princesa un sombrero en el suelo y una minifalda debajo de las tetas de caucho las mujeres que he conocido y amado son todas unas locas adictas a las pastillas alcohólicas drogadictas putas exputas predatorias libertinas siempre viene una peor que la que amabas antes y nada importa Melanie amiga mía creo que hoy necesito una mujer una máquina para follar pero de carne y hueso necesito una mujer como un poeta necesita su pluma para volar y saber que está vivo poema 47 salgo del cuarto de baño con Melanie mi muñeca silente y voy al cuarto de la televisión me siento con Melanie en el sillón y vemos una película de sexo y le toco su cuerpo de caucho sobre todo sus tetas y su sexo perfecto y su culo tibio bajo mi mano y ahora vemos algo de béisbol bah comer beber follar escribir y algún día morir habrá que esperar que esto se resuelva por ahora mi muñeca inflable me acompaña y está tibia poema 48 me inclino sobre el hombro de Melanie mi muñeca y le digo amiga no me siento culpable por follar contigo ¿sabes? hay muchas muñecas como tú en las tiendas y muchos hombres como yo a esta hora acribillando su soledad con una muñeca inflable cuando considero la soledad de nuestras ciudades los estados perversos de los estados del mundo los hombres rotos por el corazón los hombres incapaces de conquistar una chica y la banalidad humana creo que se justifica que existan muñecas como tú hay muchas tiendas donde venden muñecas como tú y a ellas arriban ciudadanos de toda índole senadores alcaldes sacerdotes poetas médicos veterinarios gobernantes millonarios gente del común y también hombres estropeados con el corazón roto como yo hombres que tal vez le están incrustando su dedo a una muñeca inflable como yo en este momento a ti la soledad es infinita y el hombre es absurdo y vil y todos buscan sexo porque no se encuentran a sí mismos y la soledad crece como una bomba invisible y el mundo escupe seres solos y tristes y parecemos maniquíes consumiendo en las tiendas muchos objetos y poco esencial y lo dices y te toman por loco pero nada importa y estoy seguro que en este momento miles de mujeres en el mundo deben estar metiéndose un pene artificial en sus vaginas pero ellas no lo dicen porque las mujeres siempre todo lo callan y hay hombres solos y mujeres solas en un cuarto con un muñeco o una muñeca inflable según sea el caso e incluso hay mujeres con una muñeca inflable y hombres con un muñeco inflable de verga enorme y nadie lo dice pero todos lo sabemos y alguien tiene que decirlo los hombres y las mujeres lloran de soledad junto a sus objetos sexuales y todos están solos y tristes como putas al amanecer pero hay mujeres que hacen el amor como una puta como una muñeca inflable no se mueven en la cama y parecen pedazos de madera y sus esposos les dan comida y pagan el alquiler de la casa y les compran ropa y ambos el hombre y la mujer son un par de infelices menuda manera maléfica de no amar ¿verdad Melanie? Poema 49 Apago el televisor me levanto de la silla pongo algo de música algo suave abrazo a Melanie mi hermosa muñeca inflable y danzo con ella la canción de la soledad con un ritmo de tristeza la beso en sus labios rojos y meto mi lengua en su boca medio abierta sé que linda no volverá jamás y sé que estoy solo pero nada importa nada importa Poema 50 Melanie me siento tan triste como aquellos días en que ponía el alma para escribir y todos los editores me rechazaban y no tenía para la cena y me ponía frente al espejo y me derrumbaba hasta llorar porque la noche siguiente debía dormir bajo un puente lo peor era el buzón vacío y nunca llegaban cartas ni de editores ni de chicas ni de amigos ni para desearme la muerte leía poetas malditos y sabía y sabía que algún día mis libros tendrían un lugar de reconocimiento en las bibliotecas y sabía que el éxito llegaría y llegó tarde pero llegó ninguna mujer quería ser mi novia ni besar mi rostro plagado de acné mi familia era un montón de mierda y yo un montón de mierda para ellos pero Hank me dije iremos hasta el fondo de este asunto aunque haya que morir por ello nunca dejé de escribir y algunas veces suplanté escritores y mentí en las editoriales para publicar mis primeros textos y ganar unos dólares que llegaron a las manos de alguna puta sabía que algún día los estúpidos editores pelearían por publicar mis libros y sabía que algún día harían una película sobre mi vida y morí de arte en mi juventud y es tan duro como morir de amor es tan duro como recibir una carta de un editor que te insulta y rechaza tus poemas solo porque dices la verdad y ahora soy un viejo feo y quizá demente y todos quieren verme y hablar conmigo y algunos me escriben cartas pidiendo que les firme un libro y otros quieren entrevistarme y algunos pagan mi bebida en los bares y se sienten importantes cuando van a mi mesa y me ven escupir y beber y fumar y es estupendo saber que a alguien le interesa lo que escribes pero Melanie somos tan banales que estoy seguro que ganaría un millón de dólares incluso si escribiera un libro donde hago el amor con una muñeca inflable y todos correrán a comprarlo y quizá después de leer mi libro correrán a la tienda a comprarse una muñeca inflable una muñeca de caucho epílogo sé que no debería contarte estas cosas amigo lector pero si lo pienso bien es bueno que lo sepas ha pasado un mes desde que linda mi mujer se fue para siempre y no importa Melanie es una muñeca que me da su compañía y su sexo puro hoy he ido a la tienda y he comprado un vestido de novia para casarme esta noche con mi muñeca inflable estoy bebiendo y esperando a Peter y a Noam no sé amigo lector si te importa saber que Peter será el padrino de boda y Noam el sacerdote que llevará a cabo esta boda no sé si debas saber que Peter vendrá con una muñeca inflable y Noam también vendrá con una muñeca inflable no sé si debas saber que Peter y Noam también se casarán esta misma noche yo seré el sacerdote que oficie su boda ¡Ja! hay trago en la mesa y una carta de mi editor donde me dice que acepta este libro para publicarse de inmediato mi editor me pide un epílogo para este libro y aquí está sé que no debería contarte estas cosas amigo lector pero hace algunos años todas las editoriales rechazaban mis poemas y nadie se atrevía a publicar mis cuentos pero ahora me pagan unos buenos dólares por escribir cosas como estas creo que he encontrado mi locura y me he dejado matar por ella y tú amigo lector encuentra aquello que amas y deja que aquello te mate mi muñeca ¡ah! ella está loca pero es mágica no hay mentira en su fuego Melanie ¿aceptas como esposo a Henry un escritor del suburbio? sí acepto Hank ¿aceptas tú como esposa a Melanie una muñeca inflable? sí acepto entonces los declaro marido y mujer Hank puedes besar a la novia la novia 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 la novia ¡Suscríbete al canal!